Fue resuelto a favor el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el que establece medidas para la operación de las casillas especiales que se instalarán en el Estado y así lograr un correcto funcionamiento de los órganos. En cada distrito electoral se instalará por lo menos una casilla especial, sin que puedan ser más de tres por cada distrito, en los que previamente se instalará el sistema para consulta para casillas especiales. Serán 26 equipos. La actividad mencionada en el inciso anterior será supervisada por la Dirección de Organización Electoral. Asimismo, con el objeto de otorgar total certeza respecto a la utilización de estos equipos y asegurar la inviolabilidad del sistema referido en el inciso previo, se considera que a más tardar el día 6 de julio de 2013, el personal que lo utilizará deje en ceros este sistema en alusión en presencia de los integrantes de cada uno de los consejos distritales correspondientes.